Este programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o close caption. Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene Rafa Gol, narrando la jugada. Rafa Gol, fue la mejor jugada. La mejor jugada del partido es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene Rafa Gol, narrando la jugada. Rafa Gol, fue la mejor jugada del partido es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, 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 es Rafa Gol. Rafa Gol, 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 gol. Rafa Gol, 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 gol. Hola, qué tal amigos, buena noche, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este debate de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde en los 10.20 del AM de emisora Claridad, to de la Medellín y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y el Medellín desde el estadio Atanasio Girardo. Los domingos aquí estamos a través de Tele Antioquia TV en grande. Bueno, la jornada del fútbol profesional la tuvo Atlético Nacional que derrotó dos goles por cero la noche anterior en el estadio Atanao Subirá Roda del equipo del Deportivo Pasto. Y por otro lado, el Envigado cayó hoy frente a Patriotas un gol por cero. Pero mañana se jugará el partido del Medellín frente al equipo de Leones y Río Negro enfrentará a Alonso Caldas en la ciudad de Manizales. Pues bien, de estos temas vamos a hablar de la jornada de la noche anterior. Estaremos hablando en algunos momentos y sobre todo que ya salió la lista de convocados de la Selección Colombia del señor Peckerman para enfrentar unos partidos amistosos. Bueno, de esto vamos a hablar en un momento. Joana, buenas noches. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes que están ahí conectados con nosotros cada domingo. Bueno, le cuento que mañana inicia la Vuelta a Cataluña en su edición número 98, donde tendrá participación 11 colombianos. Esta Vuelta a Cataluña inicia mañana lunes y finalizará el 25 de marzo. Bueno, desafortunadamente, pues Rigoberto Urán, por incapacidad médica, no podrá participar en esta Vuelta. Ah, otra cosita, además también va a participar como invitado especial el Manzana Posto Bontín. Esperamos que le vaya bien. Éxitos a los colombianos en la Vuelta a Cataluña en España. Y hoy el fútbol colombiano sufrió una pérdida porque hoy falleció el arquero, recordado por Nacional y por Millonarios, quien... ¿Otoniel Quintana es ese? Sí, Otoniel Quintana. Fue encontrado muerto en su vivienda, al parecer fue por un infarto que sufrió, murió a los 71 años y hoy es muy recordado. Bueno, me acuerdo de Otoniel Quintana porque realmente estuvo un invicto como de 1024 minutos. Recuerdo que el invicto lo perdió en un partido contra el Deportivo Pereira y el verdugo de esa época fue Apolinar Paniagua, si no estoy mal. Eso hace muchos años. Y desde ahí, hacía tiempo que Otoniel Quintana, pues, en el campeonato registro local no era superado su récord. Bueno, lamentable la pérdida en el fútbol por Otoniel Quintana. Pero tenemos premios esta noche para la gente que nos llame a nuestras líneas telefónicas y participen de la premiación que tenemos, mi estimada Joana. Sí, esta noche, a partir de ese momento, pueden marcar nuestras líneas telefónicas, el 232-4604-018-051-5015, una línea gratuita nacional para usted que se encuentra fuera de Medellín y el área metropolitana. Esta noche estaremos sorteando un par de tenis Converse que nos trae Tiendas Fusion. Además, allí también puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. Esta noche también para los amantes del fútbol estaremos sorteando este espectacular balón que nos trae W Play Co. porque ahora es fácil, entretenido de jugar y acertar. Ingresa ya y regístrate y gana en www.play.co.com slash registro slash rafagol. Bueno, así que llamen, entre los que llamen esta noche, van a participar entonces del sorteo de los premios que estaremos entregando. Y también, enseguida vamos a hacer sorteo también entre los oyentes. Pero queremos darle la bienvenida a esta hora al hombre que está monitoreando el chat, que está interactuando con todos los cibernautas, que tiene la pregunta de Rafagol Pensando en Grande. Y a esta hora tiene la pregunta, precisamente, ¿cuál es la pregunta? Don Elkina, buenas noches. Hola, don Rafagol, buenas noches. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, para todos los televidentes. Feliz fin de semana con Puente. Y a propósito del fin de semana con Puente, siempre tenemos la pregunta para ustedes de Pensando en Grande con Rafagol. Hoy, justamente, está cumpliendo años el coqueto, el Estadio Atanasio Girardot, el mítico Estadio Atanasio Girardot, que grandes triunfos hemos visto con nuestros tradicionales equipos de Antioquia y donde se aglutina la mejor afición del mundo, la de Antioquia. ¿Cuántos años cumple hoy, señoras y señores, el Atanasio Girardot? En pistas, el Atanasio, la edad del Atanasio está entre la edad de don Augusto Velosa y la edad de don Luciano González. Ahí les entregamos pistas, señoras y señores, el Estadio Atanasio Girardot, el mítico Estadio de los Antioqueños. Y a propósito del equipo Atlético Nacional sigue ganando, tal vez uno diría que ayer el fuego no fue el trámite efectivo de Atlético Nacional en cuanto a estética, pero se ganó, jugaron nueve elementos que anteriormente no estaban participando en la nómina titular, me parece que lo hicieron bien, con suficiencia, sin despeinarse, y jugadores como Aldo León Ramírez, don Rafa Golinares ponen al técnico como a pensar, ¿será Castellani? ¿será Aldo en esa nómina básica, básica, titular del equipo Atlético Nacional cuando enfrente Copa Libertadores y demás? Materia Prima tiene este Atlético Nacional y le van cogiendo muy bien la idea al técnico Almirón. Y del Deportivo Independiente Medellín, mañana vamos a estar en vivo y en directo con el gran equipo de Rafa Golinares, la transmisión, don Rafa Gol, dos de la tarde, ¿no? Empezamos en vivo y en directo. No, estamos desde las doce. Desde las doce, pero desde las doce la transmisión entonces en Itagüí, con el gran equipo de Rafa Gol 1020 AM. Vamos a contarles qué pasa con Medellín y Leones. Por nómina, por muchas cosas, debe ganar Independiente Medellín. León es un equipo liviano, del campeonato del fútbol colombiano no se reforzó, y por ende me parece que Medellín, la obligación en Itagüí, en Medellín, donde sea, es ganarle a otro equipo de la tierra. Señoras y señores, este es el super debate para ustedes. Bueno, muchas gracias, don Elquilado. Y ahora sí vamos al debate, vamos a la polémica, vamos con los temas de esta noche. Y el debate lo presentamos al nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, la vida es un lujo. Es un hotel cinco estrellas, amabilidad y excelencia, Hotel Dan Carton, Medellín. Ese lugar donde la variedad es característica, es ese lugar donde vas cuando vas a comprar. El diamante, donde todo comenzó. Bueno, estamos con vitrinas de lujo. ¡Qué vitrinas! 10 años de garantía. Exhiba únicamente con lo mejor. Mire, me encantan estas vitrinas. Año nuevo, vida nueva, vitrinas nuevas, el negocio, hay que colocarle la mejor cara. Qué bueno con una vitrina de lujo. Centro Comercial Metro Hueco, local 107, el PBX, 448, 2388. Bueno, y también a esta hora estamos con Globa Sport. En Globa Sport somos líderes del mercado deportivo y entretenimiento. Globa Sport, la mejor publicidad en los estadios de Colombia. Anoche jugó el Atlético Nacional, derrotó al Pasto dos goles a cero y está Nacional arriba en la punta de la tabla. Qué bueno. Falta ver mañana cómo le va a Lonce Caldas de Manizales que enfrenta al equipo del Río Negro. Y, 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 y de pronto pues el empate Nacional haría 19 puntos. Saludamos a la mesa del debate, de la polémica. Esta semana hubo Copa Libertadores de América Nacional. Le ganó al Delfín de Manta de Ecuador. Ya suma seis puntazos. Tres que le había hecho a Colo Colo de Chile. Allá de visitante y ahora en el Atanasio Giraldón. Y anoche volvió, jugó y ganó. Don Luciano, buenas noches. Buenas noches. Lo veo sacando pecho. Señor director, buenas noches para todas y para todos. Muchachos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Estoy de duelo. Estoy de duelo por la muerte de Otoniel Quintana Rojas. Que entre otras cosas... ¿Lo vio tapar? Obviamente. Ah, bueno. Y lo vio, y se puso la verde y fue figura en la verde. Entre otras cosas, hay una historia en Atlético Nacional entre Otoniel Quintana, Raúl Navarro, César López Fretes y Hernán Botero Moreno. Ve, a propósito de ese cuarteto, hay tres que ya están fallecidos. Pero la voy a contar mañana en el programa de dos a dos de la tarde por hablar aquí de historia. ¿Eso pa' qué? ¡La historia no juega! Entonces, ¿para qué la voy a contar? ¿Para qué la voy a contar? Mañana de doce a tres de la tarde en el programa nuestro de radio la voy a contar. Bueno. Porque se enoja, ya tú sabes, se enoja, ya tú sabes, que eso pa' qué, que la historia no cuenta. Ya la hubiera contado. Que pereza la historia. Votando por gente ya la hubiera contado. No, 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 es que no la voy a contar hoy. Además, porque se enoja Arbeláez, ¿no? Que también detesta la historia. No haces una cuenta de la historia. Eso me dice Arbeláez a toda hora. A mí me encanta la historia. Porque la historia marca el proceso de todo. El proceso del mundo lo marca la historia. Pero bueno, si es que no cuenta. Hablando de historia. Hablando de historia. Volvió a ganar Atlético Nacional esta semana. No le ganamos a nadie. Lo de siempre. Lo de siempre. Eso lo dice usted. La eterna historia. Esa sí es la eterna historia. No le ganamos a nadie. Campeones de Copa Libertadores, que quién era... Independiente. Independiente del Valle. Ese Independiente del Valle le ganó a Boca, allá a la bombonera. Ajá. Le ganamos a Delfín de Manta, que eso pa' qué, que eso qué era. Y ayer le ganamos a otro chico, Pasto. La única realidad para que la cobarde envidia se estremezca en sus cimientos, es que en una semana hemos hecho... Hemos no, han hecho los muchachos de Nacional. Yo no juego fútbol. Han hecho los chicos de Nacional seis puntos de seis. Seis puntos de seis. Y nos damos el lujo, pero está en el calendario para enfrentarlos. Y nos damos el lujo. Nos damos el lujo, nos damos el lujo de repartirlos, ¿no? Mira, aquí tenemos seis. Mandemos tres al Campeonato Colombiano y mandemos tres a la Copa Libertadores de América. Bueno, yo no voy a decir que ya se ganó todo, que qué dicha, que salgamos al carro de bomberos. Puede que Mayendo gane el Clásico y ellos tendrán su fiesta el día que nos ganen el Clásico. Pero nosotros todavía no hemos ganado nada. Y esa es la primera premisa que debe tener presente, más que el hincha, el jugador de Atlético Nacional. Van por una buena senda, van a encontrar, ya lo escucharon, ¿no? A dos equipos chicos, claro. Muy chicos. Claro, sí, sí. Y usted le ha ganado inmenso. Bueno, de todas maneras, sí, yo te felicito solo, le han ganado inmenso. Y cuando has dicho el Pastico, el Pastico, cuando has minimizado a esos equipos, al Delfincito, al Guilita, al Tuluacito. Entonces, ¿quién eras? ¿No eras vos? Y he dicho también el... Lengua de tinta. Casi que se me zafa. Bueno, de todas maneras, con equipos, no tenemos la culpa, ¿no? Así es claro. Nos pone el destino en el camino a equipos chicos, hay que ganarle. Y entre otras cosas, volviendo a la historia, casi que se me zafa, iba a cometer un pecado, mejor dicho, no salgo vivo de aquí hoy. Iba a cometer un pecado de beso fútbol, porque es que grandes son muy poquitos en el mundo. Grandes son muy poquitos. Y en Colombia cada día se reduce más el espectro de los grandes. Entonces decía que, hablando de historias, estamos desterrando ese fantasma que nos puso Francisco Maturana García, uno de los técnicos más grandes del universo. Que nacional es grande entre los grandes y chico entre los chicos. Ya ese fantasma lo estamos desterrando. Y vendrán grandes a los que hay que ganarles. Es decir, vendrán grandes a los que hay que ganarles. Si queremos ganar las grandes cosas. Ojo, estoy repitiendo mucho la palabra grande. Las grandes cosas que en su historia tiene Atlético Nacional. Bueno, señor González. Medellín juega mañana, pero usted cómo viva Nacional porque le tocó esta semana los dos partidos. No, espere, yo antes de hablar de Nacional y hablar de Independiente de Medellín, voy a hablar de cosas bien gratas. Bien gratas. Entonces, como diría el agente de tránsito, vamos por partes. Resulta que esta semana en Teleantioquia... Y por muchas partes. Esta semana en Teleantioquia, que es nuestro canal, se va a comenzar la serie Débora. Pasado mañana, esta serie va a marcar historia en la televisión regional y colombiana, así como lo fue Hildebrando, por ejemplo. Son 10 capítulos. Va a ser todos los martes a partir de las 8 y 5 de la noche, todos los martes. 10 capítulos para que no se los pierdan. Bueno, y la protagonista es Patricia Castañeda y también participa Patricia Duarte, que es de la familia, que es la pintora que aparece allí. Ella es Patricia Duarte. Así que a todo el elenco, a todos los que participan ahí, los vamos a ver. Y felicitaciones, porque ella se presentó también en Bogotá, gracias al gobernador. Se presentó Débora en la ciudad de Bogotá. Bueno. Ya hablaste de cosas gratas. Habla de ingratas enseguida. Bueno, voy a hablar... Ya hablaste de gratas. Voy a hablar ahora... Voy a hablar ahora... Voy a hablar ahora... ¿De qué? De cosas ingratas. De seis puntos. Seis puntos que tiene esta semana Independiente Medellín. Seis puntos. Mañana, Medellín debe ganarle a Leones. Debe ganarle a Leones. Yo no creo que Leones nos vaya a ganar ni nos vaya a asustar. La misma historia con... Medellín debe ganarle a Leones como debe ganarle también el sábado a Tolima. En esta semana hay dos partidos. Uno contra Leones en Ditaires y el otro el día sábado en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las seis de la tarde, contra Deportes Tolima. Son seis puntos que hay que ganar. ¿Por qué esta tabla se puso complicada, señores? Señores de Independiente Medellín. Nacional tiene 19. Patriotas a esta hora tiene 17 puntos. Nos pasó. Y no creo que Patriotas tenga más nómina que nosotros. Así que a ponerse serio mañana. Tercero está Once Caldas con 16, que tampoco tiene nada. Cuarto está Junior con 16 puntos. Ese equipo se metió en la conversación y va a seguir allí porque Junior tiene con qué. Y Quinto, en este instante, pasa a ser Independiente Medellín. Por eso hay que ganar mañana, porque ganando somos segundos por encima de Patriotas. A mí no me vengan con el cuento que es que estos equipos se crecen contra nosotros, que nos va a pasar lo mismo de Río Negro Águilas. Tenemos que ganar mañana ese partido, señores. A ponerse serios. Menos mal que el técnico, después de las 40, puso al que era de lateral derecho, a Anchico. Anchico entró y jugó con la experiencia. No se regaló al ataque. Fue cuando tenía que ir. Hizo correr la pelota. Y lo lo pediste. Hizo correr la pelota. No corrió él. Y vos lo pediste. Sabe marcar. Porque es que aquí son muy, oiga, aquí son muy, muy graciosos. Aquí me dicen, es que Lacio, es que Lacio va muy bien al ataque. Y ayer nada menos le preguntaba yo a Carlos Mario, yo en la cabina, que me salió con el cuento de que Lacio es buen jugador. Le dije yo, y oígame, señor Carlos Mario, a todos los que me preguntan en la calle, que para qué traigo yo un marcador de punta a un lateral. Función primaria. Marcar. Ah, para marcar. Entonces, primero lo necesito, marcando y dándome equilibrio en la extrema defensa. Y ya después salimos a atacar. El señor se gastó 12 minutos, que no lo metré. Entonces, yo no puedo decir. Vamos avanzando. Yo apenas tengo dos minutos. Bueno, señor, usted. Va a hablar de las cosas que le ha hecho por Medellín. Ah, poquitas que son. Don Augusto Velosa, buenas noches, cirujano. Don Rafa Golgo, compañeros. ¿Cómo usted estuvo en dos partidos? Sí, señor. Y mañana va para Itagüí. Sí, para Itagüí. Pero Rafa, también estoy dolido con lo de Antonio Quintana. También fue uno de mis ídolos con Millonarios, cuando estaba Madeo Carrizo. Inclusive, dice Antonio Quintana que Madeo le enseñó a salir con pelota dominada. Que después, por supuesto, Gatti, René Guita y todos copiaron en el mundo. Pero el que primero lo hizo fue a Madeo Carrizo. Y en uno de los partidos hizo uno a esas. Antonio Quintana le quedaron el balón, le marcaron gol a Millonarios. Y por castigo, por irresponsabilidad, dice Ochoa Uribe, lo saca del equipo. Y es cuando lo ofrecen al Atlético Nacional y se viene para la ciudad de Medellín. Antonio Quintana, uno de los ídolos del fútbol colombiano como gran arquero. En la década del 70. Bueno, esta semana estuvo la gente de la FIFA en Bogotá. Determinaciones, entonces, habilitado el VAR. Video, ayudas arbitrales para el próximo campeonato mundial en Rusia. No se van a realizar dos campeonatos mundiales juveniles. Uno, como se pensaba hacer, el sub-18. Querían anular el sub-17 y el sub-20. No, en efecto, se va a hacer el sub-17 en Perú. El sub-20 en Polonia. Y finalmente, con 46 elecciones, definitivamente el Mundial del 2026, donde entra a Terciar Canadá junto a Estados Unidos y a México. Posiblemente se unan los tres países para hacer este Mundial de fútbol. Bueno, lo otro, la selección colombiana. Y ahí hay 14 jugadores ya concentrados. Bueno, Rafa, el próximo viernes jugamos contra la pesada de Francia. Por fin va a jugar un partido serio. Va a estar Dembélé, Griezmann, Mbappé, Rafael Barane, Podba, toda la gente. Y está Juan Fernando Quintero. Lo merecía Quintero. Los pocos minutos brillantes con el River Plate. Increíble, no sea titular en algunos partidos, en otros sí. Pero un hombre que jugó 36 partidos con Medellín, perdón, hizo 16 goles, 22 pases goles. Creo que merecía la oportunidad con la selección colombiana de fútbol. Y ya para finalizar, hombre, lo de Nacional. Seis partidos consecutivos ganados. Rotación lógica. Y el Pasto, frente a un Pasto con algunos altibajos que se plantó relativamente bien frente al conjunto Verdo Laga. Y mañana con el Medellín. Hubo un susto tremendo, Rafa, en la práctica ayer del Medellín. Faltando cinco minutos se ha lesionado Jairo Moreno. Se pensaba que era muy grave. Salió del campo, lo atendieron los médicos. Pero al final de cuentas le hicieron radiografías. Y no hay nada grave. Y podrá jugar el día de mañana este gran jugador del Medellín, Jairo Moreno. Bueno. Y en la mesa de la polémica saludamos a Juan Diego Arroyave. Ayer ganó el Nacional. Esta semana ganó también el Nacional. Pero ayer ganó sin Castelani. ¿Cómo lo vio? Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Salud especial para usted, para todos los televidentes. Hombre, es que en los procesos siempre se... En los equipos de fútbol se van logrando consolidar en la medida que se va ubicando competencias. Y me parece que lo que ha hecho Nacional en todo este proceso va consolidando un equipo. En Copa Libertadores mostró un equipo muy sólido, goleador. Ya conjugando un tema que tenía algunos inconvenientes en partidos anteriores. Y ahora, por campeonato colombiano, muestra también un equipo que se le da oportunidad a jugadores para que entren también en todo ese esquema, todo ese sistema que quiere el técnico Almirón. Él poblatinamente va logrando el objetivo de que los jugadores vayan entendiendo el sistema. A algunos les está costando, a algunos jugadores les está costando entrar en ese circuito. Pero otros ya han conocido y están bastante alimentados con lo que quiere el técnico. Y creo que a futuro, para partidos posteriores, va a lograr lo que quiere Almirón con Atlético Nacional. De tener un equipo sólido en defensa, sólido en recuperación, sólido en administración. Y lo más importante, que se hagan goles y se gane gustando como han sido los últimos partidos. Ayer, de pronto, algunos inconvenientes con Pasto, un equipo que se le movió, lo presionó en su zona. Era un examen interesante para algunos jugadores. Aldo Leao Ramírez demostró que es un jugador para estar ahí, acompañando la zona medular. Volante mixto que acompaña, que aparece en sorpresa y hace goles. Hace goles. Y esa sorpresa la aprovechó ayer para darle ese triunfo contundente al Atlético Nacional. Así que, paulatilamente, que van pasando los partidos, se va logrando mostrar para el fútbol colombiano este equipo consolidado a la idea de Jorge Almirón, técnico argentino. Esperamos que mañana, independiente allí frente a Leones, consiga otro triunfo. Porque es que es llamado a Medellín a ganar, a estar ahí también, protagonizando el torneo. Y el técnico Rescalvo ha querido también implementar otro aspecto importante, que es el tema de la elaboración a partir de lo individual y terminar con la finalización de las acciones que siempre se generan. Es un equipo que genera, pero que, infortunadamente, no hay claridad a la hora de definir. Y eso le ha acontecido en los últimos partidos, le ha costado al equipo, y por eso no ha tenido una buena presentación. Pero mañana puede ser ese compromiso para rubricar de nuevo, retomar el camino y mostrarle a la hinchada el DIN 2018 que quieren ver todos. Bueno, y seguimos analizando el partido, a ver, la presentación de Atlético Nacional mañana a Medellín en el Parque de Taires. Don Hernando Enrique Aguilar, ¿cuál es su visión del partido? Muy buena noche, mi querido Rafa, buena noche para todos los amigos televidentes. ¿Podríamos hablar un poquito de lo que hemos visto del duro Atlético Nacional en sus dos últimas salidas? Admirables, de todo punto de vista, lo que ha hecho el señor Almirón. Con Manta vimos un equipo engranado futbolísticamente, por decirlo menos, un término que a algunos les choca, pero que yo lo he utilizado aquí, y que me da a entender lo que es cuando se hacen los ajustes y las piezas se ponen en su sitio, el resultado que tiene que dar, ¿verdad? Eso no solo le da seguridad al señor Almirón, a los mismos muchachos que están integrando ese equipo, sino a la misma hinchada, a los fanáticos que pagan por ver el partido que se quedan, donde se les han tomado el encuentro. Eso es lo que está haciendo Atlético Nacional. Vimos que con Manta nos regaló un concierto futbolístico de coordinación de buen gusto, que fue aplaudido por muchos de los fanáticos cuando se hicieron algunos cambios para aplaudir a los muchachos que salieron de la cancha. Y luego vemos en el partido de ayer un equipo totalmente diferente, pero admisible, puesto que se está en diferentes competiciones, y, consecuentemente, hay que engrasar la maquinaria efectiva para mirar cómo podemos tener una suplencia respetable y que pueda también responder por las exigencias del club. No llenó, no llenó las expectativas esperadas del partido ante Pasto. No por la serie de cambios, como todos se dieron cuenta, y además porque el Deportivo Pasto, mis queridos amigos, no sé si ustedes lo habrán notado, tiene una sobrecarga de betegos que al parecer el fútbol los está dejando o ya los dejó, en su gran mayoría, y da la impresión en muchas veces que está desganándose el sueldo y poco realmente de interés le están poniendo ya a lo que profesionalmente debe ser en la cancha para ganarse la platica. Pero ahí está Nacional, saludamos al líder, es el líder hoy. Pero no olviden que estamos a tres puntos con algunos de los que, subsiguientes, y que esta lucha se va únicamente en los ocho primeros que queden a esta mitad del torneo como vamos ya, señoras y señores. Así que esperemos a ver qué pasa. El Deportivo Independiente Medellín también está engrasando y creemos que el resultado de mañana va a ser también victorioso para toda la hinchada roja. Gócense el superdebato. Perfecto, Gitano. Mañana estaremos entonces desde las 12 del día en el programa del superdebato y seguimos de una vez con la transmisión del Deportivo Independiente Medellín. Señor Osorio, le otorgo la palabra nuevamente. Vea, acabo de escuchar yo una imprecisión del señor Gitano. ¿Cómo que Betegos? José Ortiz dijo veloz en la transmisión que era un sub-20, que debutaba. Jimmy Baloyes, yo le vi la cara, es un pelado. Tomás Maya tiene 20 años, tiene 20 años. Sigo, Giovanni Martínez, le vi la cara, es un peladito. Sigo, Jairo Molina, que por primera vez lo mismo en el atalto. Estoy hablando ya de seis jugadores que son pelados, como dice que Betegos, hermano. Betegos, los Betegos estaban en el banco. Los Betegos, los veteranos, para que se hagan lo mejor, estaban en el banco. Hay que pensar para hablar, hay que pensar para hablar. Ahí se agacha la cabeza, Aguilar. No, 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 un poquito de respeto en ese aspecto. Y no, 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 no la vayan a embarrar con los televidentes porque los televidentes vieron la alineación que estuvo jugando. Señor, le estoy diciendo, búsqueme las ciudades de esos jugadores. Jimmy, José Ortiz, dijo veloz, está escogiendo cinco en la cancha son conces, Gustavo. En la cancha son conces, está escogiendo cinco. Pero si hay seis jugadores, Gitano, Gitano, pero si quiere aceptar las cosas, los errores que cometes. Se ha chicopaló Aguilar. Lo peor de la vida es que si no acepta los errores, no va a discutir con vos porque cuando uno no acepta los errores, está grave en un debate. ¿Cómo que, cómo que, si tiene seis jugadores peladitos y cinco y cinco demasiados, les puedes decir, viejos, pero no hay derecho a eso. El veterano Luis Carlos Arias que tiene 32 años. No, por eso. El arquero Hernández que tiene 32. Un jugador que le daña, que le daña el promedio. Dime a los demás, déselos a él. No, 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 déme el promedio, déme el promedio del jugador del Pasto. No, el promedio no, diga los nombres, que con los solo nombres te digo. Y les quiero decir algo más, otro error, que Nacional pasó por encima de Delfín, sí, pero también digan que cuando sacaron a un jugador expulsado, cuando sacaron a un jugador expulsado, no lo tengo que decir yo porque si no, no lo dice nadie, que echaron a un jugador del Delfín de Manta, ahí se le vino la noche al técnico Sanguinetti, es la verdad. y yo te tengo que decir a vos otra imprecisión que dijiste, dijiste que Patrioticas era Patrioticas y no podía estar en el puesto que está, pues resulta que Patrioticas refuerza con varios de sus jugadores al Deportivo Independiente. yo no tengo esas palabras tan despectivas ni peyorativas para un equipo, yo dije Patriotas, yo dije Patriotas no tiene nómina, nómina Patriotas, respetando al equipo, dije Patriotas no tiene nómina que tiene Independiente Medellín, no le dije como usted que siempre es indivinutivo, peyorativamente, tratando mal a los equipos, burlando a los equipos. Es que eso sí es un lío total, que la gente no sepa lo que dice. Ignoraste a Patriotas y Patriotas refuerza con varios de sus jugadores al Medellín. Ignoraste a Patriotas y Patriotas tiene varios de sus jugadores actuando en el Medellín. No, si tiene que ver. ¿Cómo Nacional también tiene albaiza? Entonces, entonces, pero es que yo, yo no he hablado mal de Alianza, ni dicho que Alianza no merece nada. El señor dijo que Patriotas no merecía estar ahí. ¿Qué hace ahí? Bueno, hago esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve El Superdebate por Teleantioquia TV en Grande. Soy energía y también la ilusión de ser la novia más bonita. El momento en que conociste el amor de tu vida, tu compañía mientras todos duermen, la canción que lo comenzó todo y la promesa de un mejor aire para el planeta. Soy la energía de EPM. Tú me transformas en grandes momentos. EPM. Por ti, estamos ahí. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta, no realices tus apuestas en talonarios manuales, cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Para ti que con solo ver los fichajes, ya sabes quién va a ser el campeón. Que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido. Para ti, ¿qué crees que te las sabes todas? Ingresa a Wplay.com. Wplay.com. Autoriza con Juegos. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa del Plan Ciclorrutas, megaproyecto con impacto social, económico y ambiental que conectará a los municipios de Antioquia. IDEA, impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Soy digital. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Corte en láser. Avisos en acrílico. Decoración de locales comerciales. Sublimación. Decoración vehicular. Soy digital. 444-7071. Evolucionamos tus ideas. ¿Quieres ser futbolista profesional? Llega a Cali, la más grande veeduría de jugadores de fútbol del continente. Draft Colombia, cuarta versión, del 24 al 28 de marzo. Casa talentos de diversos equipos analizarán jugadores entre 14 y 20 años para reforzar sus categorías. Inscripciones en www.draftcolombia.com. Soy la Antioquiañita, vengo de donde al que no tiene le guardan. Donde creemos que es mejor dar que recibir. Donde ser amplio es parte de nuestra cultura. La Antioqueñita, el nuevo sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra que te da más oportunidades para ganar. Encuéntralo de lunes a domingo en cualquier punto gana. Ganar cerca de ti. Apuesta legal por la salud de los antioqueños. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en Antioquia. Antes de apostar, ten en cuenta estos tips. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Recuerda que la venta solo puede ser electrónica. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados por la Lotería de Medellín. Valida que haya quedado el número y valor que solicitaste en el formulario de apuestas. Si te enteras de alguna irregularidad, repórtala a la Lotería de Medellín. Con tu apuesta legal, seguiremos aportando a la salud del departamento. Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Sigue viendo El Súper Debate por Teleantioquia TV en Grande. Proseguimos en El Súper Debate los temas públicos del día. que es nacional, le gana viejos y le gana a incompletos. Este mismo debate usted lo puede escuchar a partir de mañana, lunes hasta el viernes de 12 del día a 3 de la tarde. Y recuerda que mañana estaremos transmitiendo Medellín Leones desde el estadio de Itagüí. Bueno, así que no se pierdan los transmisiones mañana, iniciamos a las 12 del día, analizando desde luego la jornada, luego estaremos a, vamos a calificar de la jornada. Uno de 21 y otro de 24. El Gitano tiene razón. ¿Qué hacemos? ¿Cómo va a tener razón decir veteranos a los 28 años promedio? Señor, tiene 5 jugadores mayores de 8 años. Cuando habla de Vete, usted habla de un promedio. Habla de un promedio. Vea una cosa, según eso, entonces, doctor Perdomo, en la liga femenina no acepte jugadoras de 31 años, que hay chilenas, hay de otros países que tienen 31 años, hay jugadores de 30, hay jugadores de 29, están muy viejas. Vea, conclusión del tema, anoche le entregamos el premio a uno que es Vetejo y que viene haciendo y jugó un guinan partido y fue la figura del juego. Aldo Leao Ramírez, figura del juego, habló así, anoche, con Donetsk, la voz. Ese sí es veterano. Figura de la cancha Fusión Tienda para Aldo Leao Ramírez, en Fusión Tienda usted puede tener la posibilidad de comprar los mejores zapatos y tenis, todo a crédito sin cuota inicial. Señor, felicitaciones, pase gol y gol ante el Deportivo Pasto, ¿cómo me le va? Bien, bien, gracias a Dios, no, gracias, contento y bueno, en el 2007 me ganaba mucho de esto, cuando eran branchos, algo que no se... Ya, ya, Fusión Tienda. Fusión Tienda, bueno, le agradezco a Fusión Tienda por esta clase de detalles y bueno, contento, feliz por los tres puntos. All Star, le entrega estos espectaculares por parte de Fusión Tienda Converse All Star, ¿cuánto es que calza usted? Diez y medio. Diez y medio, si no le da la talla Centro Comercial Unicentro los puede cambiar, volvió a la titularidad del equipo verde, ¿cómo se sintió? ¿Cómo palpó lo que hizo este nacional? Bien, contento, contento, se trabajó en la semana al frente de un rival complicado, difícil, pero bueno, se logra el objetivo, ganar y uno de los objetivos que nos trazamos es siempre estar ahí de primero en la tabla y bueno, hoy lo logramos. Grabados Artístico, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este espectacular trofeo, está bonito, ¿dónde lo va a poner usted? Ha ganado mucho en el fútbol, me imagino que tiene medallas y trofeos por doquier. Sí, ahí va a estar, tengo la plena seguridad que ahí va a estar, ahí lo voy a tener porque para mí es gratificante este reconocimiento y bueno, agradecerle a todos ustedes por eso. Estuvo en segunda línea de volantes, ¿qué piensa? Porque pues, se ha retrasado un poco en los últimos años, pero igual rindió. Sí, yo disfruto cada momento, cada oportunidad que tengo para jugar en la posición que esté y bueno, siempre dándole lo mejor al equipo cuando tenga la oportunidad de jugar. Esta gente no lo olvida, el hinchado nacional. Sí, la verdad, agradecimiento de corazón a toda esta hinchada que siempre me ha apoyado y siempre trataré de dar, saben lo que doy por esta institución, saben lo que adoro esta institución y siempre voy a tratar de hacer lo mejor siempre. Cuando hay tanto jugador bueno en el terreno de juego nacional que hay prácticamente dos nóminas, habitualmente cuando de pronto algunos de ustedes no juegan, ¿cuál es el pensamiento? Es duro, es difícil, porque no siempre quiero jugar, pero bueno, siempre respetamos una decisión de un cuerpo técnico, siempre lo hacen con la intención de mejoría para el equipo, pero bueno, siempre con la disposición en el momento y estar preparado para cuando tengamos la oportunidad de jugar. Señor, que Dios lo bendiga, fin de semana con Puente, como dice el Mueco, nos vamos de Puente. Así mismo es, para disfrutar en familia. Muchas gracias, él es Aldo Oleado Ramírez, señoras y señores, aquí va nuestro community manager, don Giovanni Escobar, ¿cuáles son las redes sociales? Bueno, en las redes sociales, en Twitter, nos siguen como arroba rafagol guión bajo Linares, en el Facebook nos encuentran como rafagol al aire, en Instagram también estamos como rafagola guión bajo Linares, y también nos pueden seguir en SoundCloud, ahí nos escucharemos todos los super debates, los de lunes a viernes, los que escuchamos por la emisora Claridad 1020 AM. La barba está de moda, ¿cierto? Sí, pero usted me la copió a mí. No, pero yo me la organizo mejor, dale don Rafa Gol. Bueno, muy bien Aldo Oleado Ramírez, buen triunfo del Atlético Nacional. Conclusiones del partido, Lucio. La única conclusión es que Nacional ganó con todos los méritos del mundo, que eran ancianos, que andaban en silla de ruedas, no es problema al Atlético Nacional. Que le ganamos a Delfín de Manta con 10 hombres menos, no es problema del Atlético Nacional. El problema de Nacional lo resuelve ganando los partidos, y son, para dolor de muchos, 6 de 6 en una semana, en una semana, 6 de 6. Dejo claro que no tengo nada en contra de los veteranos. A Geraldo Leado Ramírez, que está a un mes de cumplir 38 años, fue la gran figura del partido, yo fui el primero en votar por él. Lo que pasa es que no me gusta es, no me gusta es que metan en la misma bolsa a decir que todos son betegos, despectivamente, cuando el promedio no es el que, el que el gitano quiere significar. Ayer ensayo de Almirón con un jugador que no dio fruto, Bocanegra, somos hinchas de Bocanegra, pero como volante armador propio de Almirón, no le da, no le da, en esa posición y tuvo que sacarlo para la etapa complementaria. Muy buen nivel el de Aldo Leado Ramírez, que merece estar ahí jugando como titular, es que es un volante y muestra que es un volante mixto, con gol, con llegada, con aparición en sorpresa, lo demostró en la pretemporada y ayer lo demostró frente al cuadro Deportivo Pasto. Ese sí, deberá estar en la volante nacional como titular acompañando a Magneli Torres. Yo quiero ponerle punto final, señor coordinador, al temita ese de que yo y el otro. No, mire, yo fui muy claro y póngame, pero voy a repetirle, doctor Osorio, mire, partido ante Pasto, un equipo con sobrecarga de betegos que se están quedando, se quedaron para el fútbol. ¿A usted trae libreto y todo? No, es para taparle la boca, es para taparle la boca a su insulto. No, no, no. Es para taparle la boca para que le considere su expresión. Si fuera yo, estuviera crecido. No, no, no. De todas maneras, mis queridos amigos, esto es una charla que nosotros tenemos aquí en la división. Ustedes saben de qué se trata. Pero conmigo no son charlas, conmigo no son charlas. No, para nada, para nada. Conmigo son payasos, para nada. Horate de todo. Pero con Osorio sí estamos charlando. Pero, Gitano, con mucho cariño le digo que eso es despectivo decirle betegos a los jugadores. Dígale veteranos, dígale... ¿Qué es Betego? ¿Qué es Betego? Pero no le diga betegos. Usted es Betego, Gitano. Yo soy un Betego, yo soy un veterano. Esa palabra no está en el léxico, la de Betegos. Pero, por favor, Gustavo, que está diciendo. Tranquilo, no hay problema, le valemos eso. Una vez Luciano dijo, una vez Luciano le dijo a unos jugadores de Nacional que parecieron una orquesta y hasta. Y cuando los negritos le reclaman y decían, pero si yo soy un negrito Ben Bull, ¿qué me van a decir? Claro, y es que no es la verdad. Al final del juego, los hinchas... A lo de su mismo equipo, los hinchas de corazón al final del juego hablaron así con Don Elkin, la voz. Señoras y señores, vamos a saludar a los mejores. Excelente el acompañamiento de los hinchas de corazón, Berdolagas. Se le gana el pasto, se sigue ganando con Atlético Nacional y le van cogiendo la idea al técnico al Mirón, los jugadores Berdolagas. Don Superrey de Copas. Contentos, contentos con el triunfo, cada vez más somos los líderes supremos y esperamos tener muchas victorias. Esto es oro, esto es oro. Esto es oro, esto es oro. Sí, a ver, ¿usted qué dice, joven? Bueno, la verdad que fue un partido muy bueno y excelente, vamos sumando puntos. ¿Y usted qué dice? Excelente, y más que los niños los están siguiendo y salieron con ellos hoy muy contentos. ¿Con quién vino? Con Jeremy Suárez. ¿Con quién? Con Jeremy Suárez. ¿Y quién es Jeremy Suárez? Él está en la Escuela Atlético Nacional. Sí, ¿y usted qué juega? ¿De qué juega usted? En el Nacional. Ah, usted juega en el Nacional. Ve, padre, hijo, opinión. Excelente partido, Aldo jugó un partidazo espectacular, está poniendo la idea al equipo y con los líderes. Vino con el hijo, ¿no? Total, claro. ¿Usted qué dice del partido? Excelente, tenemos que seguir así, somos los mejores, a coger la punta. Seguimos saludando a estos hinchas de corazón, opinión. Excelente el partido, muy bien, Jorman Campuzano. Nacional. Él es su papá. Sí. ¿Cierto que usted quiere tener en su hijo lo que usted no tuvo, pelo? Toda la vida, toda la vida. ¿Y usted qué dice? Excelente su del partido, papá, hijo, mamá. ¿Cómo, cómo? Papá, hijo, mamá. Qué bien. Señor, opinión. No, todo el equipo que viene aquí viene a la cerraza, pero el verde sabe cómo abrirles el campo para hacerles el gol y el triunfo, que es lo que necesitamos. A ver, joven, venga para acá con esa hermosura, ¿el partido qué? Oh, excelente, ahí vamos ganando, ahí vamos, ahí vamos, el equipo sigue ganando y sigue mostrando para qué trajeron el equipo, excelente los jugadores, hay que comprarle camiseta a la niña. Véjala, a ver, déjala, 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 déjala. A ver, joven, ¿usted qué dice del partido, hombre? Excelente, hermano, no pude ir al estadio, pero mi hijo mío entró y él está jugando. ¿Usted quedó por aquí? Tomando polas, llena lo del disco, pero le hice fuerza. No, señora, la señora, ¿y el partido qué le gustó? Es que está buscando el partido. Bien, mentimos bien, mentimos gol ahí, haciendo fuerza al verde. Señoras y señores, sigo saludando al hincha de corazón joven, ¿esos son rayitos? ¿Usted nació en Jimono? No, no, esos son pintura. Muy bien, ¿el partido qué? Ves, hay que seguir mejorando, la verdad. Hoy se jugó bien, pero se juega mejor el Libertadores. El titular es titular. ¿Usted qué dice? Excelente, buen triunfo, no fue el mejor fútbol, pero bueno, vamos ahí ganando puntos. Me gusta que los padres están trayendo los niños al estadio, mucho niño veo, opinión, mamacita. Me gustó mucho el partido, pues porque tuvimos como muchos triunfos y estuvieron muy bien. Venga para acá jovencito, venga para acá usted, venga para usted, a ver los niños, hombre, señoras y señores, voy a terminar con los niños verdolagas, ¿a usted le gustó el partido? Estuvo muy bien, nacional ganó y metió tres goles. ¿Usted cómo se llama? Miguel. ¿Usted tiene novia? No. Por el momento, ¿cierto? Por el momento no. Por el momento no. Por el momento no, joven y el partido. Muy bien, jugamos bien. ¿Usted cómo se llama? David Londoño. ¿Y usted? Salomé. ¿Y usted cómo se llama? María del Mar. ¿Y el partido? ¿Le gustó el partido? Sí. ¿Y usted cómo se llama? Libardo. No, pero usted está muy viejo hermano para estar con los niños, mentiras hombre. Yo soy muy sufridito. Sí. Señoras y señores, un aplauso para estos niños verdolagas. Aquí terminamos la nota con los hinchas de corazón. Bueno, los niños que disfrutan el fútbol y qué bueno que los niños van y van a ganar su equipo. Hacemos una pausa y ya regresamos con ustedes. La pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda. Usted encuentra las mejores marcas de zapatos deportivos, ropa deportiva, todo a crédito, sin cuota inicial y solo originales. Esto es para las damas, para que te sientas cómoda y elegante. El último Converse, para dama también. Mire, blanquito también para dama, para joven, para caballero. Converse clásico, con colores novedosos, para lucir cómodo y lucir joven. Fusion Tienda, todo a crédito, sin cuota inicial. A conversar. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Vitrinas de lujo, 10 años de garantía para su negocio, exhiba lo mejor. Vitrinas de lujo en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107, PBX, 448-2388. Diseñamos las vitrinas a las medidas de su negocio. Y a su gusto, vitrinas de lujo. Ya vuelve el Súper Debate. Por Telia Antioquia, TV en grande. Con Ron Medellín todo lo puede ser. Ron Medellín es un placer. Brindame, 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 brindame. Celebrar con Ron vamos a pasarla bien. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 35 grados de alcohol. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Con Ron Medellín todo lo puede ser. Ron Medellín es un placer. Brindame, brindame, brindame. Celebrar con Ron vamos a pasarla bien. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 35 grados de alcohol. Hemos venido adelantando la construcción de Placabueya en nuestras vías rurales. Hoy estamos haciendo intervención en seis veredas con Placabueya. De verdad que es una gran obra para el beneficio de nuestros campesinos. El solo hecho de poder transportar sus productos hacia las vías principales o hacia la cabecera municipal, pues obviamente esta facilidad de transporte se ve reflejada en los costos. Antioquia piensa en grande. Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón. Que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido. Para ti que crees que te las sabes todas, ingresa a Wplay.com Wplay.com Autoriza con Juegos Hola, soy Ricky Recargas, tu amigo en Gana. Para que te recargues de todo. Porque con cada recarga acumulas puntos, sonrisas gana. Además con la factura, tu recarga segura. Y recuerda que en Gana te recargas con Ricky Recargas, porque cuando te recargas con Ricky Recargas, te recargas de todo. Haz tus recargas móviles en Gana y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. Gana cerca de ti. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Obras, vías, infraestructura, programas y proyectos en los municipios de Antioquia se financian gracias a créditos otorgados por el IDEA. IDEA, impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. 35 grados de alcohol. Apuesta legal por la salud de los antioqueños. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en Antioquia. Antes de apostar, ten en cuenta estos tips. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Recuerda que la venta solo puede ser electrónica. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados por la Lotería de Medellín. Valida que haya quedado el número y valor que solicitaste en el formulario de apuestas. Si te enteras de alguna irregularidad, repórtala a la Lotería de Medellín. Con tu apuesta legal seguiremos aportando a la salud del departamento. Sigue viendo el Superdebate por Telia Antioquia de ve en grande. Retornamos al Superdebate de los temas polémicos del día. Y ya tenemos los datos de la jornada, la tabla de posiciones. Tenemos cuál es el equipo más taquillero, la plaza más taquillera del fútbol en Colombia. Don Carlos Alberto Arbeláez, buenas noches. Buenas noches, Rafa Golina, les presentamos el termómetro. Hablamos de la asistencia a la fecha número 9 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país. La principal estuvo en Medellín con 20.315 espectadores. La segunda en Barranquilla, 19.167. Y la tercera en Cali con 9.500 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. La primera porque la plaza de más asistencia en Medellín con 178.783 espectadores. La segunda en Bogotá con 88.628 espectadores. Tercera en Cali, 73.269. El equipo con más asistencia en Medellín, 98.000. Sí, señor, Medellín, 98.153. Los resultados de la fecha número 9 del campeonato colombiano. Tolima 1, Boyacá Chico 0, Santa Fe 0, Huila 1. Nacional 2, Pasto 0, Patriotas 1, Envigado 0, Equidad 2. Cali 0, los otros resultados de la fecha número 9. Junior 2, Millonario 0, Petrolera 4, Jaguares 0, América 2, Bucaramanga 1. Y mañana los partidos Itagüí-Leones contra Medellín y Once Caldas contra Río Negro Águilas. La tabla quedó así. Primero Nacional 19, segundo Patriotas 17, tercero Once Caldas 16, cuarto Junior 16, quinto Medellín 15. Sexto Huila 14, séptimo Cali 13, octavo Equidad 12, noveno para Río Negro Águilas con 12, 10 para Tolima con 11. La casilla 11, Jaguares con 11, 12 para Petrolera con 10, 13 América con 10, 14 Santa Fe con 9, 15. Itagüí-Leones con 8, 16 para Bucaramanga con 8, 17 para Envigado con 8, puesto 18 para Millonarios con 8. Penúltimo Pasto con 7 y el último Boyacachico con 3 puntos. Y la próxima fecha del campeonato colombiano, Cali contra Itagüí-Leones, Lleonegro Águilas en media de Quidad, Boyacachico en Mrenta, Santa Fe, Medellín en Mrenta, Tolima, próximo sábado a las 6 de la tarde. Señal cerrada de televisión para el país, Junior contra Once Caldas. Y los partidos de la fecha número 10, los otros partidos, Pasto contra América, Bucaramanga en media petrolera, Envigado enfrenta a Nacional, será el próximo domingo a las 5 y 15 minutos. Señal abierta de televisión para el país, Huila contra Patriotas y Millonarios enfrenta a Jaguares. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, don Carlos Alberto Arbeláez, ahí con toda la tabla y con todo, pues, el remate de la jornada, la próxima fecha que trae. Esto va caminando muy rápido, esto ya, esto termina una jornada, arrancamos con la otra, a ver, Giovanna. Bueno, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, estamos en Twitter, Instagram, Facebook y, por supuesto, en YouTube, donde se puede suscribirse a nuestro canal para poder ver la repetición de este mismo debate. Bueno, y a esta hora les quiero recordar que la pregunta de Rafa Gol pensando en grande, el estadio Atanasio Girardot está cumpliendo años, está cumpliendo años, hoy está cumpliendo años el Atanasio, pero la pregunta la hacemos hoy, pero mañana es el día de cumpleaños. ¿Cuántos años cumple el Atanasio Girardot? La respuesta la tiene uno de los hombres que más ha trabajado en el Atanasio Girardot, es uno de los líderes de ventas allá en el Atanasio Girardot, Hernán Marulanda, el Popular Paleta. Buenas noches. Hernán, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Me llamo Hernán Marulanda. Rafa, desde 1954 me encuentro trabajando aquí en el estadio Atanasio Girardot y aún estoy aquí. Desde mí, hoy precisamente está cumpliendo 65 años el estadio y yo aquí presente, Rafa, gracias. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Golzi. Hoy 18 de marzo, recordemos que en 1953 se abrieron las puertas del Atanasio, cumple 65 años el estadio. Y usted ya va a 64 viniendo a fútbol. Estoy viniendo a fútbol y trabajando aquí continuamente. ¿Y qué trabaja? Manejo en las cafeterías de Don Oscar Ramírez. Y anteriormente me tocó, digamos en el 60, todo el estadio porque era de un solo dueño. Me tocaron jubilaciones como la de Don Luis Villegas que trabajó 54 años, trabajó 24 años continuamente. ¿Cómo le parece? O sea que usted toda la familia la ha levantado a punta de vender en el estadio. De trabajar aquí en el estadio. ¿Y usted qué vende? No, yo no vendo al ministro. ¿Ah, usted al ministro? Claro. ¿Usted le va mejor recuerdo la plática de los que venden? No, hombre, no, 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 no. Vengo y liquido aquí donde a Patricia le ayudo ahí y continuo, digamos, yo surto, entrego y ellos liquidan. Qué bien. ¿Su segunda casa, el estadio? Yo creo que la primera, yo quisiera que me enterraran aquí, me echó el polvito, me... ¿El polvito qué? Desde el... ¿En la cancha que tiran el polvito? Claro, que me... ¿Cómo ya dice? Yo creo que es mejor que sigamos allá porque usted quiere que cuando lo cremen, esas cenizas queden en el estadio. Dale, Don Rafa Goli. Bueno, muy bien, Don Hernán, un hombre de mucha experiencia en el Atanasio Girardot. A ver, tenemos ya resultados, don Luciano, un número del 1 al 223. 200. Luz Marina Osorio, en el barrio de Guayabal de la ciudad de Medellín, nos ven cuatro personas, tres hombres y una mujer. El número 18. Manuel González, nos está viendo en el barrio de la floresta de la ciudad de Medellín, nos ven siete personas, cuatro hombres y tres mujeres. El número 125. Jimena Maldonado, nos ve en el barrio del poblado, nos está viendo seis personas, tres hombres y tres mujeres. El 92. Camilo Sierra, nos ve en el municipio de Sabaneta, nos está viendo ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres. El número 43. Andrés Usuganos, ve en el municipio de Bello, Antioquia, nos están viendo siete personas, cuatro hombres y tres mujeres. Bueno, vamos al chavo, Melquín Labo. Del 1 al 782. 382. 3-8-2, gana con nosotros, señoras y señores. Lady Cuesta, en el Twitter, respondió bien la pregunta pensando en grande. Bueno, y nosotros vamos a despedir con vitrinazos porque se acaba el programa. Tengo vitrinazos para Juan Diego Zuluaca, para Carlos Mario Pulgarín, la gente de las pistas de hielo que ahora van a estar en Río Negro, allá en, en, ¿cómo se llama el mall? En el mall, ahí cerca del mall. En Llano Grande, en Llano Grande. Y lo mismo para el mono en Villahermosa. A ver, Luciano. A mis hermanos, Juan José Surek, Javier Kenio, a mi familia, Gerardo Suárez, fuerza, fuerza en el momento. A Juan Machado, a Risa Loca, a Patricia y a Chicho Betancourt. Didier Antonio Sainz, en Buga Valles, hincha Atlético Nacional, Santiago Muriel, Sandra María Jones, en Bello, Héctor Quintero, en Mercolanta. Edith Antonio Ríos, hincha, que nos escucha a esta hora en los B, en Argentina. Bueno, Andrés Molina y Julián, y Juan David Pemberti, aquí en la Ciudad de Medellín. En Cali, a Julián Vázquez, a Víctor Hugo Núñez y al presidente de la Cor Valle del Cauca, Fidel Moreno Rumiel. Ferney Posada, Edith Quiceno y John Posada, hinchas de Nacional. Para el profesor Álvaro Ariza, presidente de la Cor Tolima, en Ibagué. Para Edwin Callejas y Tomás Callejas, jugador de la Sub-13, independiente de Medellín. Para Patricia Arredondo, hincha de Nacional. Y para Gonzalo Alzate, en Aranjuez. Yo tengo vitrina por aquí para Lady Joana Araque y Juan Sebastián, en el barrio de la América. Su esposo, para don Hamilton Ardila, que es un taxista que siempre nos está sintonizando. E igualmente para el doctor Iván Echeverry Valencia, secretario privado de nuestro gobernador, Luis Bergo. Gutiérrez, que nos está viendo un saludito afectuoso. Y a todos los asistentes de este gobierno, pensando en grande. Un abrazo. Vitrinazo, señoras y señores, para Karen Pulgarín, en su cumpleaños número 30. El pasado viernes 16 de marzo, cumpleaños. De parte de todos sus compañeros, te amamos, dicen aquí en Teliantioquia. Luceli Gómez, cumpleaños el día de hoy. Trabaja en la alcaldía de Itagüí. Feliz cumpleaños. Jesús Orrego, el popular Chucho, está de cumpleaños. James Ospina, a esta hora en el Hotel Quimbaya, en San Jerónimo, estrena pasaporte. Felipe Ibarra, Colegio Benedicta Sur, en el sur del Valle de Arburra, atleta deportista. Ya, nos vamos, puente. Chao, te vi. Bueno, se nos acabó el tiempo a todos ustedes. Muchas gracias. Los esperamos mañana con el Superdebate y en YouTube la repetición. Feliz noche para todos. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Este programa no continúa.